Estoy cansando con tu corazón Yo soy un destino, de una sola pepa Yo soy un destino, de una sola pepa Yo no soy ganador, yo voy a votar maipan Yo no soy cansado, yo voy a votar maipan Yo soy su perito, esa pared es hispani Yo soy su perito, esa pared es hispani Yo soy un destino, de una sola pepa 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 ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando!